Permiso, permiso. ¿Es en serio que la psicóloga se casa? Van a agarrar mis huevitos a la... Pero siquiera hay un respeto. ¿No creer? Claudia jugó con los sentimientos de mi tío. No, hombre, era era que... ¿Será berrinche todo el día? Además tienes que ir a trabajar y... ¡Y hoy es la noche mexicana! ¿Quién está de anantar? Peor tantito. No te portes así. No te metas en tu concha nada más por una desalusión. Ve. Créeme que no eres el único que sufre mal de amores aquí. Ok, vamos a hacer... Si yo te cuento, como que no te vas a poner muy de buena. Ah, no. Perdón. Es que... Necesito un amigo.